¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Bueno, espero que el primer video les haya gustado Por favor Comenten, suscríbanse a nuestro Primer... a mi canal Bueno, no les voy a preguntar nada más Bueno Les quería... les quería decir Por favor, suscríbanse A nuestro primer... A mi primer video Espero que... Espero que les guste, dale like Por favor, suscríbanse a nuestro... A mi canal Y bueno, nada más que decir Por favor, dejen su like Y este será el segundo video Que haremos aquí Bueno, bueno chicos Vamos a ver este Tutorial Y adiós No, por favor Haz cosas chistosas Haz cosas chistosas Es de que no bailes Y se da que va La que va Que es de una canción Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, piqui, piqui ¿Y ya? Sí Sí Ok Bye 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 ¡Gracias!